¡Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Disney Villainous en solitario! Comenzamos, no, seguimos con esta serie que comenzamos de los diferentes personajes de Disney Villainous y vamos a jugar ahora a la última caja que ya tenemos aquí de Disney Villainous, la versión Wicked to the Core, la caja morada que tiene otros tres personajes, que tenemos a Hades, a Doctor Facilier y a la Reina. Hoy vamos a jugar una partida en solitario con el personaje de Hades y como siempre hacemos en este tipo de vídeos en solitario, ya sabéis que estamos jugando a todos los personajes que hay en castellano de Disney Villainous y cuando acabemos la serie, pues haremos un top, en este caso haré un top, con los personajes que más me han gustado de todos los Disney Villainous. Así que sin más, no me entretengo más, vamos a comenzar la partida con este Hades. Como sabéis, vamos a jugarlo como estamos haciendo ya últimamente con 15 turnos. Al principio jugábamos la reina ahora. Qué grande. Al principio jugaba con 20 turnos, pero ya no hemos venido arriba, ya siempre lo estamos jugando con 15 turnos. Vale, el objetivo de Hades es empezar tu turno con 3 titanes en el monte Olimpo, con lo cual hay que intentar hacerlo en 14 turnos, porque si lo hacemos en 15 y el decimosecto, empezamos ahí, no vale. Vale, entonces nuestro objetivo es tener aquí 3 titanes en el monte Olimpo. Si tenemos eso y empieza nuestro turno, hemos ganado. Tenemos el inframundo, Tebas, los jardines y el monte Olimpo. Vale, pues vamos a comenzar y mira, Hades lo tiene fácil. Las dos veces que jugué a 2 contra Hades, llevé a la reina y Dr. Facilier, gané. Ojo que Luis Valladares y mira que Hades lo tiene fácil. Luis Valladares se ve que es un fenómeno en este juego. Bueno, vamos a ver las cartas que nos han salido. Ojos, ojo de las moiras. Revela cartas de arriba de tu mazo hasta que reveles un aliado a un titán. Uf, qué maravilla. Añade ese aliado o titán a tu mano. Descarta el resto de cartas reveladas. Me mola. Nos ha salido un objeto, un objeto, poción de mortalidad. Cuando juego en la poción de mortalidad, une a un héroe, o sea, únela a un héroe. Los titanes utilizados para derrotar a ese héroe no se descartan. Uf, qué maravilla. Vale, tranquilo que se puede. Vamos, vamos. Ojo que esta sale un interrogante. Listos para la pelea. Escoge. Paga dos monedas de poder para mover un titán no aprisionado a una ubicación adyacente o paga cinco monedas para poder mover un titán no aprisionado a dos ubicaciones de distancia. Vale, a lo mejor es que los titanes no podemos colocarlos directamente en el monte del Olimpo. Ya lo iremos viendo. Y una condición. Despiadado. Durante su turno, si otro jugador tiene seis o más monedas de poder, puede jugar a despiadado. Juega a un aliado titán de tu mano sin pagar su precio. Uf, qué maravilla. Vale, pues estas son las cartas que nos han salido. No me gusta jugar con la mesa así porque no me entran las cajas y a mí me gustan las cartas. A mí me gusta tenerlas aquí. Pero bueno, para otros personajes lo pondremos con la mesa desplegada. Es que teníamos debajo otro juego y no por eso. Ojo que le gusta más que monte... ¿Cómo? Ojo que gusta más que monte Olimpo. El monte de dos limpios. Vale. El monte de dos limpios. Vale, esas son nuestras cuatro cartas. Vamos a comenzar. Nos vamos a colocar aquí. Vamos a ganar tres fichitas de poder. Y ahora podemos jugar dos cartas y podemos descartar cartas. Pues evidentemente vamos a jugar el ojo de las moiras. Que vale, cuesta dos monedas. Y dice que revelamos cartas hasta que salga un aliado o un titán. Y lo añadimos a nuestra mano. Ha salido un efecto. Ha salido un objeto. Ha salido un objeto que es un carro. Ha salido otro efecto. Otro efecto. El talón de Aquiles. ¡Qué guay! ¡Titán! Bien, ya tenemos un titán. Dice... Cíclope. Solo puede ser jugado en el inframundo. Vale. Ahora lo entendemos todos. Cuando Cíclope es movido, ganas una moneda de poder. Vale. Tenemos ya uno en la mano. Y podemos jugar otra carta. Que no voy a jugar ninguna carta. Pero es que... Venga, va. Me voy a quedar con las cartas porque me gustan todas las cartas. Bueno. Me voy a descartar despiadado. No sé si es buena idea, pero la voy a descartar. La voy a descartar. Terminamos el turno. Robamos hasta tener 4. Cogemos una más. Y nos ha salido Cerbero. Un aliado. Cuando realices la acción de vencer, Cerbero puede ser utilizado para derrotar a un héroe en su misma ubicación o en un adyacente. O sea, que este puede atacar a ubicaciones adyacentes. Vale. Fin del turno. Quitamos el primer turno. Y tiramos el dado. 3. Comenzamos bien. Y nos vamos a venir aquí. Ganamos 2 fichitas de poder. Correcto. Jugamos un Titán. Que cuesta 3 fichitas de poder. Y dice, Cíclope solo puede ser jugado en el inframundo. O sea, aquí cuando Cíclope es movido ganas una moneda de poder. Lo movemos con esta carta. Con esta acción. Ganamos una ficha de poder. Y se acabó. Porque podríamos vencer, pero no podemos. Yo creo que estamos jugando de momento bastante bien. Cogemos una carta. Otro Titán. Litos solo puede ser jugado en el inframundo. Madre mía. Cuando Litos es movido puede realizar una acción vencer en su nueva ubicación. Litos debe ser utilizado en esa acción. Bueno. Perfecto. Hemos terminado turno. Quitamos turnito. Tiramos dado. 5. Vale. Nos sale un objeto que es un medallón. Con lo cual no lo vamos a poder poner. Y nos sale Hermes. Esto lo vamos a descartar. Y Hermes me tendréis que decir si lo ponemos en el 3 o en el 4. ¿De acuerdo? Dice, cuando juegas a Hermes, si Zeus está en el reino de Hades, puedes mover a Zeus a cualquier ubicación. Si no, encuentra a Zeus y ponlo arriba del mazo de destino de Hades. Vale. Pues me decís si lo pongo en el 3 o en el 4. Voy a buscar a Zeus. O sea, que el próximo que va a salir es Zeus. Zeus, ¿dónde estás? Bueno, estaba a punto de salir. Madre mía. Zeus es un fenómeno. Vale. En la 4. Pues ponemos a Hermes en el 4. Y Zeus aquí, arriba. Vale. Pues nos toca. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a venir aquí. ¿Dónde podemos mover? ¿Solo ahí? Ah, vale. Por eso en el 4. Vale. Perfecto. Nos venimos aquí. Ganamos 3 fichitas de poder. Tenemos 4. Vamos a jugar... Es que, claro, Hércules va a salir aquí y encima nos va a aprisionar. O sea, cuando salga Hércules se va a venir aquí o aquí y nos va a aprisionar a un titán. Sin embargo, si el titán lo movemos, no lo va a poder hacer, creo. Entonces, no voy a poner... Estaba pensando poner un segundo titán, pero ¿para qué? Voy a usar esta ficha, o sea, esta carta, pagando dos monedas de poder para mover un titán no aprisionado a una ubicación adyacente. Es que no tenemos 5. Si tuviésemos 5 hubiésemos jugado la otra. Y la vamos a colocar aquí. Y ahora... Cuando Cíclope es movido ganas una moneda de poder. Y ahora podemos jugar otra carta... Uy. Podemos jugar otra carta que va a ser... No sé. No sé si... Es que me lo va a aprisionar. Mira, voy a jugar al Cerbero. Voy a jugar al Cerbero. Que me cuesta 3. No sé qué hacer. No. Voy a jugar al titán. Y luego le echo el objeto y ya está. A Zeus. Juego al titán. Y de lo que queda no me voy a descartar de nada. ¿Vale? Fin del turno. Robamos hasta tener 4. Nos toca Hades al poder. Gana una moneda de poder por cada aliado y titán que hay en tu pila de descartes. O sea que ahora mismo me hace más bien poco. Y Hidros. Hidros solo puede ser jugado en el inframundo. Vamos a un titán. Los héroes que estén en la misma ubicación que Hidros reciben menos 1 de fuerza. Y no pueden ser movidos con... No pueden ser movidos por cartas de destino. Vale. Perfecto. Pues fin del turno. Quitamos fichita. Tiramos dados. Un 4. Nos hemos salvado. Y ahora nos vamos a venir aquí para ganar 2 fichitas de poder. Y vamos a mover a Cíclope. Con esta acción. Con la cual ganamos una tercera ficha de poder. Y ahora vamos a jugar otro titán. Por 2. Por 2. Fichita. De poder. Y ahora podríamos vencer. Pero claro, si venzo, este se muere. No lo voy a hacer. Vale. Pues nos quedamos así. Robamos una carta. Los planetas se alinean. Libera a uno o más titanes de tu reino. El precio para jugar los planetas se alinean. Es equivalente al número de titanes que liberes. Vale. Genial. Vale. Fin del turno. Quitamos fichita. Tiramos dados. Un 1. Bien. Esto marcha. Sería bueno matar a ese bicho en realidad. Ganamos 3 fichitas de poder. 1, 2 y 3. ¿Qué voy a jugar? Es que ahora no puedo mover a la gente. Mira. Vamos a jugar con 3 fichitas Cerbero. Y lo vamos a colocar aquí. Y ahora. Es que no tengo ningún titán, ningún este. Voy a descartarlo. Porque es que ahora mismo no me hace nada. Dice. ¿Para qué quieren matarlo? Para. Para la mover. Claro. Por el tema de mover más rápido. Pero claro. También si lo hago voy a tener. Voy a hacerme destino. Tampoco me renta mucho. Vale. Fin del turno. Robamos hasta tener 4. Despiadado. Vale. Que esta venía bien. Si tenemos 6 fichas de poder. Y talón de Aquiles. Escoge un héroe. Ese héroe recibe menos 2 de fuerza hasta el final de turno. Mola. Vale. Tenemos 4. Quitamos turno. Tiramos dado. 4. Estamos teniendo muchísima suerte con los dados. Ganamos 2 fichitas de poder. Y ahora vamos a mover uno de ellos. Dice. Le creo que esté en la misma ubicación que he ido. Recibe menos 1 de fuerza. Cuando Lito se mueve. Puede hacer la opción de vencer. Voy a hacer esa. Me muevo aquí. Y dice. Puede hacer la opción de vencer en su nueva ubicación. Como no hay. Y además como dice que puede. Pues nada. Así que. Fin de la historia. Y podríamos jugar una carta. Que no voy a jugar ninguna. No voy a jugar ninguna. Tengo los 3 titanes. Uy ese dado. Vale. No juego ninguna. Me quedo con las 4 cartas. Descartamos fin de turno. Tiramos dado. Un 1. El dado hoy está trucado. No lo siguiente. Vale. Nos venimos aquí. Ganamos 3 fichitas de poder. 1, 2 y 3. Hacemos la condición esta. Tenemos 6 o más fichitas de poder. Ah. Pero si no tenemos ningún aliado. Ningún. Madre mía. Nada. No lo hago. Vale. Pues. Pues. Yo que sé. Es que no. Voy a descartarme de cartas. Es que no. Tampoco. Mira. Hay cartas de estas. Es que no puedo jugar ninguna carta. Necesito. Es que necesito las cartas esas de mover. Pero es que estas 2 cartas me gustan. Me las voy a quedar. Me. No lo digas muy alto. Vale. Cojo este. Hades al poder. Cuando ganas una moneda de poder. Por cada aliado. Y titán cae en tu pila de descartes. Volvemos a tener lo mismo de antes. Y nada. Fin del turno. Tiramos el dado trucado. Ahí tenemos. Pues Zeus. En el 1 o en el 2. Porque ese es de 5. Y esto es un efecto. Que el efecto. Escoge una ubicación del reino de Hades. Todos los titanes de esa ubicación quedan aprisionados. Evidentemente Zeus. Este fuera. ¿Dónde lo ponemos? ¿En el 1 o en el 2? Dice Zeus. Si un titán se mueve a la ubicación de Zeus. Ese titán queda inmediatamente aprisionado. Antes de que pueda tener efecto su habilidad. En el 1. Entonces. Uf. Ahí ya no van a fichar de poder. Pues en el 2. Vale, vale. Eso significa que cuando este entre aquí. Está aprisionado. José Agu dice que en el 1. ¿Dónde hace más daño? ¿En el 1 o en el 2? Lo ponemos donde haga más daño. Vale. Cuando están aprisionados. Se giran las cartas así. Es que yo creo que en el 2 hace más daño. Porque en el 1. No lo aprisiona. Sin embargo. Si yo lo muevo aquí. Lo va a aprisionar. Yo creo que en el 2 hace más daño. José Agu. Porque dice. Si un titán se mueve a la ubicación de Zeus. Ese titán queda inmediatamente aprisionado. Antes de que pueda tener efecto su habilidad. Entiendo que ahí. Porque si lo pongo aquí. No me. No me hace nada. En el 2 me hace más daño. Creo yo. Lo voy a dejar en el 2. ¿Vale? Vale. Nos venimos aquí. Ganamos dos fichitas de poder. Y podemos jugar una carta. O mover. Mira. Voy a mover. A Hidros. Que está aprisionado. Se gira para saber que está aprisionado. Y ahora puedo jugar una carta. Que va a ser. Evidentemente. Los planetas se alinean. Libera a uno o más titanes de tu reino. El precio para jugar. Los planetas se alinean. Es equivalente al número de titanes que liberas. Pues tengo que pagar. Una ficha de poder. Y lo libero. ¿Vale? Y fin. Porque no quiero luchar. Ah bueno. Espérate. Si si voy a luchar. Voy a vencer. Dice. Los héroes que estén en la misma ubicación que Hidros. Reciben menos uno de fuerza. Y no pueden ser movidos por otras cartas de destino. Con lo cual Zeus tiene cuatro. Y aquí yo tengo. A Cerbero. Que tiene cuatro. Así que. Eliminado. ¿Vale? Dale a. Actualízate. El directo. Dale a F5. Y así. Se te pone más. Se te pone al día. Vale. Pues. Fin. No puedo jugar ninguna carta más. Robamos hasta tener cuatro. Rabia. Condición. Durante tu turno. Si otro jugador derrota a un héroe de fuerza 3 o superior. Puedes jugar rabia. Mueve a un héroe. De tu reino a cualquier ubicación. Va. Tampoco me. Tampoco me llama mucho. Tiramos el dado. Tres. Hemos quitado turno. Vale. Nos toca. Nos movemos aquí. Cogemos tres fichitas de poder. Una, dos y tres. Y podemos jugar hasta dos cartas. Que va a ser. Esta. Que solo hay un aliado. Pero bueno. Ganaremos una ficha de poder. Y ahora podemos descartar. Voy a descartar esta. La rabia. Que ni me va ni me viene ahora mismo. Y fin. Fin del turno. Robamos. Rabia de nuevo. Y otra poción de mortalidad. Quitamos fichita de turno. Tiramos el dado. Un 5. A ver lo que sale. Era con fuerza de 4. O Hércules con fuerza de 5. Vale. Pues Hércules más fuerte que 5. Me tenéis que decir si en el 3 o en el 4. Vale. Rabioso está. Totalmente. Hércules. Los titanes no pueden ser movidos de la ubicación en la que se encuentre Hércules. Entonces evidentemente va a venir aquí ¿no? En el 4. En el 3. Porque una vez que entren ahí. Ya no los puedo mover. O sea que tengo que derrotarlo. Vaya tela. Vale. Pues lo ponemos en el 3. Y nos toca. Nos vamos a colocar aquí. Dos fichitas de poder. Y a quien vamos a mover. Vamos a mover. A este con fuerza 4. Ya no se puede mover. Y vamos a jugar una poción de mortalidad. Que vale dos. A Hércules. Cuando juegas poción de mortalidad. Un helado a un héroe. Y los titanes utilizados para derrotar a este héroe. No se descartan. Vale. O sea que. Lo podemos matar a Hércules. Con esa poción. ¿De acuerdo? Lee la carta del titán. Al moverlo. Ostras. Pues muevo este. Gracias. Y Mario. Muevo el otro. ¿Vale? Gracias por recordármelo. Porque este decía. Que cuando puedes realizar una acción vencer. Bueno. Es puedes. Puedes. No es obligatorio. No obligatorio. Es opcional. Así que no vamos a hacer re-win. Dice. Cuando juegues. Cuando juegues. Cuando has movido. Puedes realizar una acción vencer en su nueva ubicación. Lithos debe ser utilizado en esa acción. O sea. Si yo lo usase. Tendría que ser con este. Pero es. No, no. No hay re-win. No hay re-win. No hay re-win. No hay re-win. Tiramos el dado de la magia. Cuatro. Por los pelos. Nos vamos a venir aquí. Se me están acabando los turnos. Y no puedo descartar cartas. Ojito, ¿eh? Ojito que... Verás. Robamos tres fichas de poder. Mucho poder. Pero poca magia. ¿Qué voy a jugar? Mira, voy a jugar a estrato. Es que... Voy a jugar a estrato. Estrato esférico. Con dos fichas de poder. Y fin del turno. Robamos hasta tener cuatro. Se me están acabando los turnos. La hidra. Cuando la hidra es utilizada para derrotar a un héroe. Puedes ponerla en tu mano en lugar de descartarla. Bien, perfecto. Quitamos fichita. Tiramos dado trucado. La magia está en el dado. Mucho leerle y poco ladarla. Bien. Aquí dos fichitas de poder. Nos movemos con este. Y le vamos a dar a vencer. Vamos a usar vencer. Este tiene cuatro, pero entre los dos es cuatro más tres, siete. Tiene cinco. Pero este le quita uno de fuerza al héroe. Y como tiene esto, no descartaría los aliados. Con lo cual, esto, Hércules se va a su casa. Y podemos jugar una carta. Que va a ser la hidra esta. Vamos a jugar aquí. Por si dice de traerme más gente para allá. Pues tenéis con quien luchar. Tres. Y ahora no podemos descartar ni nada. Fin del turno. No ha salido piros. Y quitamos ficha de turno. Creo que no nos da. Tres. No nos da. No nos va a dar. Nos venimos aquí. Ganamos tres fichitas de poder. Una, dos y tres. Puedo jugar dos cartas. Oye, tenía esto que no lo he usado. Bueno, no pasa nada. No lo usa en su momento. Lo siento. Voy a descartar carta. Voy a jugar este. Con tres fichas de poder. Es que... Y voy a jugar este. Se la voy a poner en la poción. Cuesta dos. Y se la pongo a este. Para intentar luego vencerle. Es que me quedan muy pocos turnos. Y me voy a descartar. Me voy a descartar de todo. A ver si me salen cartas de esas de mover. Me descarto de todo. Venga. Robamos cuatro cartas. Pena. Que es un aliado. Cuando pena es movido. Puedes mover a un héroe de la ubicación de pena ocupada. Anteriormente a la nueva que ha sido movida. Pánico. Si se encuentra en la misma ubicación que pánico. El precio para jugar objeto, aliado y titanes se reduce en uno. Bien. Libera. No, es la de liberar. Y libera. Esto no pinta bien. Quitamos fichas. Cuatro. Nos vamos a venir aquí. ¿Me va a faltar un turno otra vez? Ganamos dos fichas de poder. Nos venimos ahí. Movemos un héroe. O sea, un titán. Que va a ser este. Vencemos. Como tiene eso, lo matamos. Y ahora podemos jugar una carta. Que va a ser... Pues un aliado. ¿Qué aliado va a ser? O pánico o pena. Pánico dice. El precio para jugar objeto, aliado y titanes se reduce en uno. Y cuando pena ha movido. Una ubicación de pena anteriormente. La nueva ubicación que ha sido movida. Venga, voy a jugar a pena. Esto sí que es una pena. Y mira que el dado se está comportando. Vale, fin del turno. Robamos. Nada. Quitamos la ficha. Hemos perdido, ¿verdad? Tiramos. Un uno. Nos toca. Creo que hemos perdido. Nos venimos aquí. Movemos este héroe. O sea, el titán que nos falta. Ya tenemos los tres aquí. Ganamos una ficha de poder. Podemos jugar una carta. Hemos perdido, ¿no? Que nos queda un turno nada más. Hacemos la ficha de destino. Efecto y efecto. No importa la distancia, tan cierto como tú. Sé que llegaré. No importa la distancia. Me encanta. Escoge. Dice, escoge. Mueve un titán no aprisionado a dos ubicaciones de distancia, ignorando todas las habilidades de los héroes y titanes. O mueve un héroe a cualquier ubicación. Pues perdido. Si había alguna duda, acabamos de perder. Y el otro. Descarte un objeto o un héroe aliado. O un aliado del reino de Hades. No importa la distancia. Dice, escoge. Mueve un titán no aprisionado a dos ubicaciones de distancia, ignorando todas las habilidades de los héroes y titanes. O mueve un héroe a cualquier ubicación. Está claro, ¿no? Mueve un titán no aprisionado a dos ubicaciones de distancia, ignorando todas las habilidades de los héroes y titanes. O mueve un héroe a cualquier ubicación. Sí, pero entiendo. De todas formas, la partida acabaría, quitaríamos el turno y no nos quedarían turnos. No hemos perdido igualmente. Y claro, nosotros jugamos a que la carta, si estuviésemos jugando contra alguien, evidentemente nos va a decir, mira, te voy a poner este aquí para acercártelo. Cogería y diría, no. Este se va a venir ahí para atrás. Para fastidiarte. De todas formas, aunque no hubiese salido esa carta, ¿vale? Ahora acabaríamos el turno. Se acabaría esto. Y hemos perdido igualmente. No ha vuelto a... Bueno, no nos ha faltado un turno. Esta carta se nos ha mandado para atrás. Hemos perdido. Hemos perdido jugones, jugonas. Sé que llegaré. Ese es mi destino. Villanus. Partida. Hades. Derrota. Una vez más. Que pensaba, buena partida. La verdad es que ha estado guay. Hemos estado cerca de conseguirlo. Tengo que decir que me ha gustado bastante el personaje. Y no ha faltado... Iba a decir, no ha faltado un turno o no, porque al final no ha salido esa carta que nos ha machacado. Quizás. 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 Tenía que haber cogido y haber derrotado a ese personaje mucho antes. Para no haber malgastado tantísimos turnos en no mover a mis titanes. Porque si esa carta, la de no me importa la distancia, hubiese salido antes. Cuando no era tan importante. No sé. Creo que no he jugado del todo bien. Porque solo me estaba limitando a mover los héroes, o sea, los titanes, una vez por cada dos turnos. Porque lo tenía el otro tapado. Entonces, no sé. Pero bueno, me ha gustado, me ha gustado bastante. Te ha gustado el personaje, pero no la miniatura. Exactamente. La miniatura, bueno, regular. Pero el personaje me ha gustado bastante. Está guay. Está muy chulo. Me habéis enganchado a Villainos. Sí, sí. O sea, mola mucho este juego. Y bueno, como siempre decimos, nos encanta jugar los solitarios con vosotros ahí hablando. Y al final comentando un poco a ver qué hacemos, tal, cual. Y encima, pues eso. Que os hacemos partícipes de la partida y eso mola. Así que nada, jugones. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, me gusta. Suscribiros. Seguidnos por las redes sociales. Y dadle a like. Y nada, jugones. Que nos vemos en el siguiente Disney Be James. ¡Gracias!